Para usted, ¿qué es esto? Esto. Esto. Y esto. ¿Chatarra o historia? Para nosotros acá en Rancho La Cumbre, es historia. Cuando eran ahí por los años 70, el gobierno guatemalteco decide hacer los proyectos de Indeca, el cual quedó uno en la aldea San Esteban, y eran utilizados para guardar los granos que se producían en la región. Por cierto, esta propiedad era de Tío Maco Díaz, originario de la aldea San Esteban. De ahí, tenemos este granero. Ahí por los años 75, se realizó un programa de desarrollo lechero, Panteza. Quien daba préstamos, daba préstamos a ganaderos, agricultores. Y usted cuando veía un Jeep de estos, sabía que había un crédito, sabía que había un compromiso bancario. Así se desarrolló nuestra ciudad. Así se desarrollaron nuestros departamentos. Estas ruedas, que por cierto son de la familia Orellana, quienes las obsequiaron, tienen más de 100 años. Se imaginan un mudo testigo del transporte de los productos que se cultivaban en las tierras orientales. Estas maderas fueron utilizadas en un tiempo como durmiente de tren. Y ahora son mesas para que usted pueda disfrutar de nuestras comidas, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. y rancho a la cumbre. Pensamos que esto no es chatarra. Esto es historia. Si Dios nos permite, volvemos pronto. Los saluda su amigo Gilberto Castañeda.